Buenas tardes, estaba pasando el aviso parroquial, estaba diciendo que mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer una charla, un resumen, un balance de las 42 charlas que hemos hecho contigo. Son 60 horas de charlas, para que tengas una idea de lo que hemos hecho, así que tenemos mucho para analizar, para que la gente también pueda participar. El día jueves vamos a tener a Popi Larrauri, y el día viernes a Mario Gairo, así que eso es lo que viene. Pero hoy lo tenemos ahí, Gurí Omar Martínez. Un gran gusto, querido Gurí, tenerte. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, Lonchi. Y bueno, acá, tratando de llevar adelante todo esto, la verdad que esto es algo nuevo para todos, y bueno, hay tiempo, he aprendido a hacer esto, soy bastante duro para conectarme y todo eso, pero bueno, con ayuda de mucho, he podido estar en contacto con ustedes. Y bueno, de a poco, viste, vamos aprendiendo otras cosas, Gurí. ¿Y cómo la llevas, esta cuarentena, este encierro necesario para poder cuidarnos entre todos? Bien, bien, o sea, en casa, haciendo muchas tareas, pensando, primero pensábamos que iban a ser siete días, después catorce, y bueno, la realidad es que ahora es como que algunos comercios han empezado a abrir, y hay un poco de movimiento, siempre bien cuidado, con todas las medidas, por lo menos acá en Paraná, y uno esperando de que se vuelva a sentir el ruido a motores, que creo que va para largo. También pensando en el día a día, en todo el equipo, en los chicos, en toda la gente que trabaja, a ver, planeando, anotando todas las cosas que por ahí uno quisiera ir haciendo cuando se vuelva a abrir el taller, y nada, y esperando. ¿Ayudando a Patricia con lo que hacer de la casa? Sí, sí, ya. Creo que cuando se termine la cuarentena nos va a agarrar una cervea a varios para olvidarnos de todo lo que hemos hecho. Y la actividad, uno busca cosas para poder ocupar el día, imagino. Sí, 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 han ido variando, desde hacer el parque, cortar el pasto, podar, lavar, pintar, qué sé yo, de todo un poco, y bueno, se ha ido, por suerte, han sido unos días muy lindos. Muy poca lluvia, días muy lindos, pero bueno, se hace difícil, uno, por ahí, el hecho de estar todo el día también con, el primero parecían unas vacaciones, pero... Al principio sí. Pero bueno, se pone duro, pero trata de estar en la actividad, de movernos, y bueno, de esperar de que habiliten para volver a trabajar. Estaba previsto este año, deportivamente hablando, ibas a seguir compitiendo en lo que eran las TC Pickup, ¿no, Gurí? Sí, sí, la idea es de continuar, íbamos a estar corriendo todo el campeonato con la Ranger, y también terminando una segunda Ranger para Federico Pérez, que esa camioneta es de un sponsor de él, y bueno, estaba en plena construcción, ya se estaba terminando, así que seguramente cuando se reanude algún día, van a estar las dos listas, pero sí, lo único que íbamos a hacer era la TC Pickup. ¿Y estás haciendo algún entrenamiento, Gurí, para cuando empiece la actividad, o todavía no? No, no se nota, ¿no? Estamos todos igual, Gurí. Sí, no, qué sé yo, tratando de mover, de hacer actividades ahí en casa y de acompañar, pero desde hace ya, mi peso más o menos siempre, desde que estaba en auto con techo, era entre 74 kilos y 77, ahí me manejaba. Y hace dos años, tres, ya estoy en 8-1 y no lo puedo bajar. Ahí vas a quedar, te aviso, es algo que te ponga con todo. No, ojalá que de ahí, pero bueno. ¿Cuánto me dices, Gurí vos? ¿Cómo? ¿Cuánto me dices? ¿La altura? ¿Hola? Ahora sí, se había cortado un cachito. Te decía, ¿cuánto me dices? 1,70. 1,70. ¿1,70? 1,70. Está bien, está bien. Gurí, querido, imagino que, bueno, lo que viviste el año pasado con esa despedida en Paraná, bueno, con toda tu gente, va a quedar, más allá de los resultados y los logros deportivos, entre los recuerdos más lindos de tu carrera deportiva, ¿no? Sí, fue muy emotivo, la verdad, fue algo increíble. Creo que hay muchas cosas que por ahí uno recuerda del automovilismo y sobre todo las que más por ahí costaron. Pero sin duda que lo que viví yo, mi familia, todo acá en Paraná fue increíble y va a quedar grabado de por vida. ¿Cuántos días fue la previa? ¿Cuántos días empezaste a sentir vos las sensaciones de que se venía tu última carrera dentro del turismo de carretera? Y todos, digamos, los nervios, los preparativos, fueron de varios días, imagino. Por ahí, cuando decidí no arrancar en el TC, que fue en el año, o sea, en el 2017 y 2018. Perdón, 2018 y 2019. En 2018 no arranqué y dije, en 4 o 5 carreras voy a estar corriendo de vuelta. Y pasó todo el año y comenzó el 2019 y ya está, ya uno ve que se va poniendo cada vez más lejos y, bueno, es difícil, es muy difícil. Si me preguntás hoy, hasta hoy, y uno quisiera estar corriendo alguna carrera o de invitado o lo que sea, pero sin duda que hay ciclo y tiempo para cada cosa. Y cuando en una charla con, en una carrera de Concordia, en una nota que me están haciendo, surge la posibilidad esa de, ¿por qué no hacer una carrera de despedida en Paraná? Y, bueno, se dio y cuando faltaban, qué sé yo, tres meses, como que uno ya veía la carrera de Paraná y, bueno, voy a estar corriendo y la última carrera. Si bien no la quería hacer de tipo de despedida, sabía que cada vez que uno se sube a la otra carrera no quiere desentonar y quiere andar más o menos bien. Bueno, pero me di cuenta de que una vuelta podía dar rápida y ya no, se hace difícil. Así que no hice ningún entrenamiento, nada y, bueno, la exigencia y por ahí todo el contorno que había hizo que se disfrutara a su manera y la verdad que lo viví a pleno. Bueno, está Paulita conectada, le enviamos un beso grande, la vimos recién ahí. Y contame la noche anterior, Guri, ¿dormiste bien? Pensabas, ¿se te pasó por la cabeza toda tu trayectoria deportiva, todos los esfuerzos y todo el sacrificio que hiciste vos y tu familia para poder llegar donde habías llegado? ¿Cómo fue esa noche, ese sábado a la noche previo a tu última carrera? Sí, o sea, traté de disfrutar todo, cada momento, capaz que uno por ahí no cae al 100% de todo y después vienen al recuerdo todas las cosas o en una charla o en este caso ahora estos días que uno empieza a ordenar y a revolver todos los cajones y empieza a ver fotos de muchas cosas que arrancó. Ahí piensa, pero sabía que iba a ser la última carrera y bueno, en el momento de largar uno piensa en que no se termine nunca y disfrutaba cada momento, cada vuelta y lo que más quería era poder terminarla, dar todas las vueltas y poder terminarla y creo que el público, la gente que estuvo alrededor eso fue algo muy, muy lindo, esa vuelta previa que hicimos, un recorrido antes de que se largue la carrera por la pista también. O sea, ahí uno, ah, se te afloja todo. Me imagino, y para uno a esta edad que disfruta cada cosa, corriste más de 360 carreras, creo que fueron 366 si no tengo mal el número, pero esa última no querés que pase más y es como querer volver para atrás y esto más que nada para los chicos, para que entiendan que uno hace cada fin de semana, cada carrera y darle el valor que tiene a cada una de esas carreras que uno larga y poder disfrutarla a pleno, ¿no? Sí, sí, seguro, o sea, por ahí uno se va de, pero hubo años que corrían tres categorías y las ganas de ganar en las tres categorías uno las quiere poner por igual en todas, en cada carrera que uno va y llega un momento que a lo mejor te va mejor en una que en otra categoría y ya, vos decís, no, allá voy a ir a salir, no me anda bien el auto o no ando bien y no voy a andar bien. Y no, tenés que ponerle al 100% todo, sea la categoría que sea, el auto que sea y disfrutarlo, o sea, sé que se disfruta poco porque por ahí son malos sin sabores, pero cuando llegan esas victorias o esos resultados que vos sabés que eran imposibles, nada, que llena todo. En esas charlas que hemos tenido, estuvimos con Guillermo, con Orteli, y hablábamos de vos, ¿no? Y en definitiva decía, Guillermo, mi carrera deportiva fue en paralelo con el Gurí y bueno, y el tiempo lo va a marcar así, como que son dos rivales que han estado transitando toda su carrera deportiva juntos. Sí, se dio, se dio de esa manera, o sea, cuando yo arranqué, arranqué mucho antes que él en las otras categorías. Yo cuando dejé la fórmula, él arrancaba con esa camada del Pato Silva, de todos ellos, y yo ya dejaba la fórmula. Después, en el TC 2000, yo había corrido algunas carreras cuando él llega, y cuando debutamos en TC, debutamos gracias a Tulio Crespi, que nos conocía de la fórmula, y en una carrera invitada, y bueno, los dos debutamos el mismo día. Y yo arranqué en el año 95, corré la primera carrera, y él arranca en el año 96, un año más tarde. Y los dos debutamos ahí juntos. Y bueno, se dio de que siempre veníamos, arrancamos juntos, hicimos toda la carrera, y bueno, hasta mi final, y él sigue todavía por varios años más. Me voy a sacar los auriculares porque hace acople con lo tuyo, Gurí. A ver, ¿cómo me escuchan? No sé si me escuchan mejor ahora. ¿Vos me escuchan mejor? ¿Igual? Yo perfecto. Bueno, porque me parece que hace acople con tu charla. Gurí, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles sean las virtudes, a tu juicio, de tu rival, de la otra marca, como es Guillermo Orteni? Sí. ¿Qué aprendí? Y muchas cosas, o sea, creo que el profesionalismo de él, la forma de encarar las cosas, no todos somos iguales. Y sé que él llegó al TC, empezó a funcionar bien, y bueno, enseguida empezamos a competir. Y bueno, había épocas que me tocaba perder a mí, épocas que le tocaba perder, o maniobras que le tocaba perder a él, y la realidad es que nunca nos peleamos. Nunca creo que nos dijimos nada fuera de lugar, un respeto mutuo, mutuo hacia los dos, y sé que por ahí me la mandaba mal yo, o eran malas que a lo mejor me equivocaba, que en las tres se equivocaba. Y nada, quedaba ahí, calentura al momento, y en la carrera siguiente, de vuelta. Pero nunca nos fuimos a hablar, nunca fui al BOC de él, ni él vino al BOC mío, che, acá te equivocaste, me pegaste mal, nada. Creo que eso, o sea, no sé si hoy los pilotos se hablan más, son de dialogar más, pasó algo enseguida, o por WhatsApp, o por mensaje, ya lo están aclarando, y bueno, en esa época, no sé, no se aclaraba nada, sabíamos las cosas que hacíamos, y se arreglaba todo después en la pista. Dentro del turismo de carretera, ¿fue el quien más te fue exigiendo para tratar de ser cada vez mejor? Es por ahí con quien uno se iba midiendo, porque veníamos ahí, pero sin duda que yo arranqué en la época donde corrían los pilotos de antes, en el TC, corríamos en ruta, o sea, yo corrí 95, 96, 97, tres años en ruta. Recuerdo una carrera en Bolívar, que se corría todavía con la goma Michelin, que la dólar ganó Tito Urreta, y aprendía, aprendía, o sea, por ahí a quien más teníamos referencia, era Flaco Traverso, Loco de Palma, pero también había un satriano que corría de una manera única, capaz que no te iba a tocar, capaz no, seguro, no iba a hacer ninguna maniobra para perjudicarte, y bueno, eran pilotos de otra escuela, y bueno, empezamos, arranqué con ellos, y después fue cambiando todo también. Gurí, ¿y cómo fue para vos correr en la ruta, viniendo de la fórmula? No, horrible. Imagino, ¿no? Y era difícil, o sea, era difícil porque uno pensaba que había que frenar allá adentro, y me costó, me costó hasta corriendo en autódromo. Yo arranqué con el auto de Trepat a Corrente C, y el negro Chambrón era el chasista, y era el auto que había ganado el campeonato anterior, o que había peleado con Walter Hernández en el 93, creo que salió campeón, en el 94 lo pelearon, y en el 95 arrancó con ese auto, o sea, era un auto que estaría a pelear adelante. La presión la tenía y uno quería ir rápido, pero ir rápido era frenar una vuelta ahí, y la segunda ya no paraba, porque los rutos se empezaban a calentar los frenos, todo, y me costó mucho, me costó mucho lo que es la ruta, y bueno, tal y así que la última carrera que corría en ruta salí segundo en Santa Teresita. Ya era con la goma ancha, la goma es lit, pero tiene sus cosas. La ruta tenía sus cosas, y bueno, a uno que venía a la fórmula, corría en pista, el cambio fue muy grande. El pincho me ha dicho que lo que más le costaba a él, cuando llegó al TC, era frenar tan lejos, pero te acostumbraste a hacer todo tan lento, ¿no? Tal cual, a bajar los cambios suaves, porque las cajas eran fijas, y el salto de revolución era alto, entonces tenías que levantar, después que el auto empezaba, que se agachaba, que empezaba a frenar, ahí recién bajaba un cambio, después el otro. Tenía sus cosas. Yo por ahí miro algún video del otro día de una prueba en ruta, y era increíble, era increíble lo que aceleraban, las cosas que se hacían. Yo el primer año que corrí en el TC, habré ido 15 veces a probar ahí a Luján a la mar, que había en ese camino muerto, y íbamos el martes antes de ir a una carrera. Íbamos a probar ahí, me volví y después íbamos a la carrera. Era sagrado, era como la prueba en el rolo hoy en día. Sí, 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 la tirada era sagrada, ¿no? Pregunta Héctor, ¿cuánta gente tenés en el taller? Empleado fijo, 12 personas. Y después, sumado gente exclusiva, digamos, pero que no son empleados míos, directo, somos 25 en total, pero 12 son fijos a calentación. Comprende los dos TC, los dos TC, y nueve autos. O sea, para atender los nueve autos hay 25 personas exclusivas, y directa, sí, empleados de acá del taller, 12. ¿Este año cuál que ibas a tener? ¿Dos TC? Dos TC, el de Lambiri y el de Okulovic, los TC Pusta de Londero y Michelu, los Moura de Agustín y Franetovic, el Pista Moura de Cravero, y las dos TC Pickup. Hay dos Moura, hay dos Moura que hace la última carrera, eso lo atendió en equipo satélite, Claudio Femi. Ajá, correcto, correcto. Pero está bueno, Guri, si se normaliza todo, ¿no? Poder tener la escalera en todas las categorías, ¿no? Poder tener pilotos en todas las categorías, y, bueno, y también lo de las camionetas, porque te permite una continuidad en el trabajo de todos los fines de semana, ¿no? Sí, sí, lo ideal es eso. O sea, sé que por ahí son muchos los autos para la estructura, es por eso que los Moura los quise derivar a otro equipo satélite fuera de acá del taller, y quedarme solamente con las camionetas, que, bueno, son menos carreras, son todas las carreras en la plata, la mayoría, y sí, estar más firme o más de lleno con los dos TC y las dos pistas, que es lo que quisiéramos mejorar y que funcionen bien. ¿Qué edad tiene Agustín? Cumplió 17. 17, o sea, que está en el colegio todavía. Sí, sí, ahora Chocho, porque está haciendo todo desde casa, la realidad es increíble, no ha pisado la vereda, desde el 19 de marzo no ha salido de casa, y, bueno, el esfuerzo que le ponen todos los chicos lo han tomado, te diría que hasta con más responsabilidad que uno grande. Sí, sí, sí. ¿Y hace la tarea ahí en casa? ¿Tiene tarea permanentemente? Tiene tarea permanentemente. Dice que las hace. Sí, sí. ¿Y qué va a hacer deportivamente este año, Durín? ¿Cuál es la idea? Te haga qué categoría. Bueno, la idea era que continúe en el Moura, o sea, él hizo el año pasado, y, bueno, creo que este año, si bien el Moura se puso muy, muy competitivo con muchos autos, la idea es que continúe en el Moura aprendiendo y, bueno, dando los pasos que haya que dar. Bueno, después lo vamos a contactar a Agustín porque el viernes a eso de las 8 de la noche con Ariel Binoco armamos una charla muy linda, van a ser de 10 minutos cada chico, pero todos corredores que estén en la secundaria. Así que Agustín entra en este grupo, vamos a hacer charlas con 10, 8 chicos para que cuenten si están haciendo la tarea, cómo viven su carrera deportiva, así que, claro, vamos a contactar también a Agustín para tenerlo el viernes a la noche, Buri, ¿eh? Bueno, yo te doy el contacto, después que lo logres hacer, no lo sé. Me va a costar, unos cuantos me va a costar que hablen, pero bueno, es un ratito con cada uno. La verdad que es increíble la cantidad de tareas y cómo están trabajando hoy con la plataforma que le dan los colegios y cómo están, es increíble, y bueno, esperemos de que se pueda salir adelante después de que pase todo esto. Qué lindo el compromiso recién, ya que lo decías, de los chicos, también te pasará con Paulita, más siendo mujer, el compromiso de los chicos con todo lo que está pasando, cómo se cuidan y qué otra... sí, pasar también a otros chiquitos, tranquilos. Cómo se cuidan y cómo tienen otra visión que nosotros, Buri, ¿no? Sí, sí, hasta por ahí preguntándote, ¿a dónde vas? ¿Al súper? ¿A dónde vas? Es increíble, así que bueno, creo que eso es muy bueno, y sobre todo, bueno, para ellos que recibir esta pandemia así tan chicos es difícil, pero como lo han tomado, todo a nosotros lo grande nos cuesta y, bueno, tratamos de sobrellevarlo, es increíble cómo la juventud lo ha tomado. Es que nosotros ya estamos para ellos en la edad de riesgo, Buri, es distinta la visión, para ellos es el mundo de ellos, ¿no? Sí, sí, hasta incluso cuidándolo a uno. Bueno, vos ya estás cerca de la edad de riesgo. No salgas, no salgas. Buri, ¿de dónde viene el amarillo? El amarillo viene... Cuando corrían la fórmula Renault, yo tenía primero cuando el auto era azul, después fue rojo y blanco, y cuando llega un sponsor que es la gente de ACA Semillas, perdón por el chido, bueno, la base era amarilla, así que pinté el auto amarillo y ese año creo que salí su campeón, era el siguiente campeón, y repetí los dos años siguientes. Ahí quedó amarillo, después arranco, o sea, lo del TC 2000 con Pianeto fue una coincidencia, porque eso con Zanatta ya tenían esos colores, pero cuando se hace el primer TC que se hace con el equipo, que lo hizo Dimeglio en el 96, ahí a marzo, abril del 96, que debutamos en la cuarta, quinta carrera, recuerdo como al día de hoy, cuando lo estaba terminando, me dice, che, Buri, ¿de qué color lo pintamos? Y ni se me había ocurrido, le llamo al sponsor, que era el principal, prácticamente el dueño del auto, me dice, no, el color elegí lo vos, me dice. Listo, amarillo, y ahí arrancó, en el TC fue siempre amarillo, menos en el 2001. Correcto, pero tenés una identificación con el color, bueno, que tiene que ver inclusive en tus mejores años de la fórmula Renault, quienes te descubrieron, te descubrieron a través del amarillo, y después terminó siendo tu color emblema, ¿no? Sí, sí, sobre todo, yo creo que el color queda cuando uno corre en el TC, ahí es donde quedó ese color, y la verdad que me gusta, está bueno, y bueno, si bien hay autos que por ahí ya se están pareciendo, pero bueno, por ahí los autos del equipo tratan de mantener bastante el amarillo, y sin duda que es por ahí los colores identificatorios de uno. Buri, 33 victorias en esta época, es mucho dentro del TC, ¿eh? Y, pero también fueron muchos años, creo, la categoría. Bueno, son 376 carreras, pero es casi una carrera cada 10 que ganamos. Sí, hubo creo que un año y medio o dos que no tuvimos victoria, y hubo años que tuvimos cuatro, me parece que en el 2003 tuvimos cuatro victorias, 2004 de vuelta, y la verdad que por ahí es un número, pero cuando uno no ha ganado, cuesta, pero bueno, sin duda que son muchas victorias. ¿Qué recordás de tu infancia, Buri, ahí en Rosario del Talas? O sea, naciste un primero de enero, como siempre digo yo, sos un capricorniano hecho y derecho, andá pasando al Buri, ¿no? Digo yo, como pasa con muchos capricornianos. ¿Qué recordás de tu infancia en Rosario del Talas, Buri? Bueno, o sea, yo viví en Rosario del Talas hasta los tres años. ¿No te recordás nada? ¿Te fuiste después? No, 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 sí, recuerdo, o sea, recuerdo, la casa todavía está increíble, porque estaba en Rosario del Talas, el que conoce, hay dos semáforos sobre la ruta. El primero que está yendo para el lado de Paraná, concesión del Uruguay, en el segundo semáforo hay una estación de servicio. Ahí enfrente hay una casita con paredes de ladrillo, pero con asentadas en barro, y todavía está ahí desde donde vivía, que era una casa de mi abuelo. Y, bueno, ahí vivimos hasta los tres años. Y recuerdo que, qué sé yo, que la ventana a mi vieja la trababa con una tijera, por decirlo. La ventana a la pieza a la traba era una tijera. Teníamos un ticiclo que andábamos con mi hermano, mi hermano tenía cinco años y yo tres. Y nada, veíamos, o sea, ordeñaban vacas ahí, vendía leche mi vieja. Y después de los tres años nos fuimos a Febre, que era hasta donde hoy día está viviendo mi viejo, que eso es a 11 kilómetros de Nueva York. Correcto. Guri, te voy a pedir si podemos bajar un poquito el volumen de tu audio, porque me parece que es eso lo que está acoplando. Ahí está. A ver si ahí se escucha mejor, porque nos están pidiendo que se está acoplando. Y en aquel momento, con aquel triciclo, ¿te veías corredor de auto, aunque sea de la entrecord? No, 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 uno, qué sé yo, las cosas que por ahí uno hacía en el campo eran de salvaje, porque, por decirte, mi viejo tenía un rastrojero, y un rastrojero de esos con guardabarro, creo que era un borbar 42 o de esos, y no arrancaba nunca, y tenía un bajo así, una rampa, digamos, que era el campo, y siempre lo paraba ahí. Y nosotros a la siesta nos escapábamos con mi hermano y nos sentábamos en el rastrojero, hacíamos que corríamos, que yo, no sé si corríamos, pero que manejábamos el rastrojero. Y hasta que por ahí, ¡tum!, le sacábamos el cambio sin querer y allá se iba. Y después venía mi viejo que quería salir del rastrojero y estaba allá abajo. ¿Quién lo iba a hacer arrancar? Nadie. Ahí nos ponían en penitencia. Y bueno, aprendí a manejar en un tractor. Ahí en el campo, en la cosechadora, en los tractores que mi tío me prestaba por ahí, ahí es donde uno aprendió a manejar. Y qué sé yo, iba a la escuela cuando empecé la secundaria, iba a Novoyá, estaba a 11 kilómetros. Primero iba a dedo, después a un colectivo, y después mi viejo me compró una moto, una chilera. Y bueno, con esa nos hacíamos los tuercas. ¿Y qué corredor era tu ídolo? Claro. ¿Qué corredor era mi ídolo? Sí, cuando decías, ¿quién era vos cuando eras chiquito y te imaginabas ahí corriendo con la moto, lo que sea? Bueno, cuando empecé, mirábamos la Fórmula 1 y era Fitipal, Virreuteman, los que más se nombraban. En el TC, solamente por la radio, al Loco Luis de Palma, me acuerdo, porque mi viejo era el hincha al Loco Luis. Tal es así que mi hermano Luis Rubén, el que se accidentó, lleva el nombre por el Loco Luis, porque justo nace un día que gané una carrera. y mi vieja ni se enteró cuando mi viejo lo trajo en la libreta que lo había anotado y ya lo había puesto el nombre. ¿Ah, y le puso Papil? Claro, le puso Luis Rubén por el Loco Luis y que hoy tiene 45 años ya, Rubén. Y, ¿cómo es? Y nada, o sea, yo arranco a correr porque a mi viejo le gustaban las autocarreras. Él siempre tenía una autocarrera, después empezó a correr él en la Fórmula 6 entre Rihanna y un día había quedado un auto desarmado ahí en casa, en el galpón, en el campo y hacen una carrera ahí en Nuevo Allá, en Febre, de Fórmula 6 y lo armamos, lo armamos con mi hermana y bueno, cuando... ¿Vos tenías 13 años, puede ser? No, 17. 17. No, 17. Te dejaban correr a los 18, entonces tenían que autorizarnos y bueno, arranqué, corrí tres carreras ese año con 17, después a los 18 y 19 corrí en la Fórmula 6 y a los... en el año 86, a los 20 debuté en la Fórmula Renault, que por ahí los recuerdos más lindos son esos años 84, 85, que me acompañaba todo el pueblo íbamos... qué sé yo, lo que se vivía ahí en el Zonalde era increíble, la cantidad de gente, la peña para poder correr y bueno, fueron años también que desde el 85 hasta el 90 mi viejo se quedó sin combustible y mi vieja puso un comedor también, en una estación de servicio en Nuevo Allá y bueno. ¿Dónde está tu trofeo, Uri? ¿Puede ser? Ahí estaban los trofeos, sí, en esa estación, pero bueno, fue hasta el año 90, después ahí cerró el comedor y ellos volvieron al campo y yo ya desde el 88 hasta el 92 estuve viviendo en Villa Constitución con el Colorado Ramini, que fue la época buena cuando yo arranco en la Fórmula Renault. Los papis hicieron un gran esfuerzo como toda la familia, Uri, para que pudieras correr, ¿no? Y sí, o sea, sí, porque a mi viejo le gustaba y después uno se entera por ahí las cosas que han hecho porque una vez apareció el segundo año de corrida en la Fórmula 6 que peleé el campeonato apareció un motor nuevo y una caja nueva y sé que la cosecha fue por otro lado. Entonces esas cosas por ahí qué sé yo, uno hoy en día no sé, cosas de locos lo que por ahí han hecho y lo hicieron para que uno pueda correr. Pero también después colaboró mucho la gente, la peña, todo el pueblo. la verdad que un agoyada era toda la gente que colaboraba con Rifa, con Sena o con lo que sea. Vos formás parte de Gurí de una generación como la de Norberto Fontana, la de Pecho en la medida del tema de Poder de Europa, del Pato Silva, donde la familia hizo un terrible esfuerzo como el caso también de Esteban Guerrieri para que pudieras correr y esos ojos con lágrimas, Gurí, te los entiendo y sabes lo que te quiero, sabes lo que te queremos, Gurí, porque has hecho un esfuerzo terrible toda tu vida, ¿no? A los, si permitime y vos no intervengas, porque no corresponde, a los irrespetuosos que a veces escriben cosas desde las redes sociales cobardes para agredir a una persona que ha hecho muchísimo para poder conseguir todo lo que consiguió, les pido que vayan a otro tipo de programas que se dedican a eso, ¿no? Que se dedican al puterío. Acá queremos rendirle el reconocimiento de homenaje que se merece una bellísima persona, una gran persona que ha hecho un esfuerzo terrible para conseguir lo que consiguió. Por eso, el cariño y el respeto que te tenemos, Gurí, a vos, a tus viejos, a tu papá, a tu mamá, tuvimos la suerte de poder conocer a tu mamá, a tu papá que te ha acompañado con ella y lo que costó poder esa época de la Fórmula Renault poder conseguir resultados, Gurí, porque en esa época la Fórmula Renault te permitía con un gran esfuerzo poder ser campeón y vos con tu talento y con el esfuerzo de la gente que te acompañó y de tu familia podiste conseguir dos campeonatos en otro tipo de Fórmula Renault, ¿no, Gurí? Porque en definitiva era otra Fórmula Renault que te permitía con talento y esfuerzo poder mostrarte. Yo creo que sí, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte también porque a ver, qué sé yo, permitirme que mi familia me deje a los 18 años irme a, perdón, a los 20 años irme a vivir a Villa Constitución y hacer por ahí lo que era imposible, que era correr en auto carrera, vivir para armar el auto carrera junto con Ramini, con los sponsors, con la gente que me ayudaba y, como vos decís, gané dos campeonatos de la Fórmula y cuando terminó el campeonato del año 91 que me hubiera dijo el campeón no puede seguir corriendo y ¿a dónde voy? No tenía y no podía ir a otra categoría y había proyectos y fue un año difícil eso del 92 y 93 se dio lo de la Fórmula 3 que era el sueño de uno continuar corriendo en Fórmula y la verdad que los resultados se daban pero uno corría porque le gustaba y nada más y porque alcanzaba para hacerlo creo que después bueno tuve la suerte de que se cruzaron en el camino la gente que se cruzó y se dieron las cosas los resultados y bueno como en el caso de Tulio Crespi que me invitó a correr una carrera de TC y yo sé que uno se hace conocido por el turismo de carretera porque gané campeonato de Fórmula de TC 2000 de todo lo que sea y de lo que se acuerda la gente del turismo de carretera y eso es increíble el cariño de toda la gente a lo largo de todos estos años es lo que me voy a llevar siempre y y bueno soy un agradecido de que se hayan podido dar las cosas y de poder haber llegado donde uno llegó Sabés Gurí que mañana cuando haga un resumen de estas primeras 42 charlas porque vamos a seguir con la cuarentena uno de los nombres que surge y es el estudio Crespi Tito Retavizcaya decía los otros días un padre que con la generosidad siempre aconsejó a cada uno de nosotros lo mejor a veces en contra de su propio interés económico pero siempre tratando de aconsejar a cada uno de nosotros lo mejor para nuestra carrera en todo de toda la gente he pasado por muchos preparadores chasistas motoristas de todo y de todo algo aprendí y la verdad que lo de Tulio es increíble con la ganas con la polenta que te dice las cosas y te convence porque capaz que te te lo atoco un alambre y quedate convencido que que es lo mejor que te podía haber quedado y no hay nada mejor que eso y con esto es lo que tenemos y con esto vamos a ir a ganar y y concentrate en eso y no pensé en lo demás y así te ponía la pila y bueno como eso también aconsejarte a decirte Tulio se me rompió el chasis bueno vení traelo no sirve más no tiene arreglo llévate el nuevo no Tulio no llévatelo después me decís después vemos cosas así o sea esas son personas que por ahí en la en todo lo que uno ha hecho que no es el único Tulio o sea hay millones de gente que 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 me ha dado una mano para poder correr eh gurí preguntaban por ahí si es cierto que probaste algún indie en algún momento un indie car ah ayer ayer antes de ayer puse una foto fue en el año 98 yo había corrido en fórmula hasta el año 94 porque en el 95 arranqué en la en el TC y ahí dejé la fórmula 3 y en el 98 creo que fue a principios del 98 hay un proyecto eh una prueba que la organizó la CTC con Alberto Canapino en Portland eh con un equipo que alquilaron porque había un proyecto para el año siguiente o para ese año de hacer esa categoría y sí fuimos a probar fuimos con con Ortelli con el Bocha Ciantini y fue la verdad una experiencia muy linda eh porque qué sé a uno le gustaban los fórmulas yo ya tenía creo que 32 años cuando fuimos a hacer esa prueba y nada nunca había manejado un auto así en fórmula de tanta potencia y bueno fue fue algo muy lindo eh Guri cuando ves tu historial tenés ocho campeonatos argentinos nueve subcampeonatos entre ellos uno de la fórmula 3 sudamericana me acuerdo muy bien de aquella época donde se corría prácticamente para poder eh ganar un peso eh me acuerdo perfectamente en qué condiciones corriste en la fórmula 3 fuiste dos veces campeón de la fórmula Renault en el 90 y 91 subcampeón en el 89 campeón del TC 2000 en el 98 dos veces subcampeón del TC 2000 tres títulos en el top race un subcampeonato dos campeonatos de TC y cuatro subcampeonatos más el de la fórmula 3 sudamericana eh qué historial Martínez eh sí sí te vuelvo a repetir es como que fueron muchos años en esto y sí pero a ver muchos años pero con muchos resultados estamos hablando entre campeonatos y subcampeonatos Gorilla 17 sí sí eh muchas categorías o sea la fórmula y bueno después la categoría con techo creo que tuve la suerte también de estar en buenos equipos y con buenos autos y y bueno eh la verdad que sí eh uno mira y y son muchas son muchas carreras y y bueno eh creo que eso es lo lindo que ha dejado todo esto eh ¿quién te puso chino en el ambiente? ¿el flaco Traverso? el flaco el flaco que la verdad que es un maestro lo hacía renegar al flaco ¿eh? y lo que pasa que nosotros llegamos o llegué al PC2000 justo en una época que había pilotos de la vieja generación que andaban bien y recuerdo que en el año 94 eh Pianeto me invita a correr me invita a correr eh eh con Zanatta que hacían un esfuerzo también para conseguir la publicidad y y gano esa la primera carrera que gano la gano en Salta y eh me acuerdo patente eh en Salta me no me me fallaba el auto me fallaba me fallaba entonces viene el el gringo guini y me dice a ver saquen los carburadores Tomás poné los dos carburadores del banco me pone los dos carburadores del banco era un avión no falló más y volaba bueno clasifiqué primero gané la carrera todo bárbaro y vamos a la siguiente que era entreleu que ahí me hice famoso con el flaco ahí estaban preguntando qué pasó ese día bueno voy a treleu y te sigo contando lo de los carburadores dale podés contarle al flaco de treleu eh voy a treleu y estaba décimo suponete y voy al gringo a los del gringo guini y le digo vos sabés que me sigue fallando mentira no fallamos no me ponés los carburadores del banco me vuelve a poner los otros carburadores pum clasifico primero doy una vuelta y clasifico primero y no clasifico segundo en la largada lo paso al flaco y hubiese aguantado tres cuatro vueltas y me traía y bueno hubo un un roce ahí al final de la recta eh y bueno le dejo el auto oposado y sale quedó clavado en la barra ay ay no quiero ese hombre cuando fue agarró yo no lo vi después me contaron que venía en un cuatro y después lo vi la repetición veo vi en un cuatro y a fondo a los boxes malísimo estaba y y bueno eh ahí qué sé yo es como que uno toma dimensión de la clase de pilotos que son y lo que pesan y pero cuando vos estás adentro de la autocarrera con el casco opuesto somos todos iguales pero bueno hay cosas que hay que respetarlas y uno las va aprendiendo pero la verdad que el flaco me enseñó muchísimo porque ahí nos peleamos mal eh nos peleamos mal eh nos distanciamos y después llegamos a ser compañeros de equipo eso fue en el año noventa y dice Jorge Luis que dijo el flaco sos hombre muerto dijo el flaco claro me golpeó el capó y me hizo la seña troca qué no podía ni salir de boxe me temblaba el pie después porque justo paré a cambiar la goma y cuando paré a cambiar la goma el flaco se me tiró en el capó y me golpeaba y me hacía cuando me baja en el auto me temblaba el pie no podía salir y y bueno terminó trele o qué sé yo eh fue un año bueno para mí dentro de la categoría pero te cuento después en el año noventa y ocho con los Honda Víctor Rosso nos junta dice Gurí el flaco te vamos a traer el flaco al equipo y yo escuchame Víctor le digo si tengo para qué nos va a traer el flaco si estamos con sorpresa tenemos todo para ganar no porque el flaco trae un buen aporte económico nos va a servir porque podemos traer cosas nuevas y no me podía convencer hasta que me dice pero y qué mejor si le ganás en el mismo equipo bueno dale me convenció y vamos a la primera carrera al cabalén y todo bien con el flaco nos andigamos todos charlamos todo bárbaro habilitan para salir a pista yo ya hacía cinco minutos que estaba con el casco puesto todo y miro y el flaco estaba fumando ayer la pared de boxe habilitaron salí salí hice la vuelta redondita quedé primero y dije bueno a ver cuánto le saco cuando paró el flaco que salía salió top el uno y bueno yo pensé que siempre ganaba porque tenía el mejor auto el mejor preparador y ahí no ahí te das cuenta de que de que no de que movía las manos y a veces te ganaba nada era un fuera de serie ¿y aprendiste algo de de esa etapa junto con el flaco? sí sí a tratar de de no estar todo el día pensando en esto en aquello nada salir disfrutar acelerar qué sé yo y uno quería estar en todos los detalles no porque bajarme el medio gradito de ala para el trabajo lo tiene que hacer el equipo vos dedícate a manejar qué sé yo esas cosas vos sabés que Alberto Canapino en una de estas charlas decía que el flaco se hace como que no sabe de mecánica pero que está permanentemente mirando lo que hace todo el grupo de mecánicos del equipo en general pero como que deja que cada uno haga lo suyo pero siempre supervisándolo que eso es una de las enseñanzas que tuvo el equipo con el flaco en el turismo de carretera sí yo lo tuve como compañero de equipo y después comentario como en el caso de Cristian Ávila que estuvo varios años como chasista y la verdad que las cosas que por ahí comentan lo pintan así y bueno después nada voy a disfrutarlo o cada charla la chispa que tiene para cualquier cosa le ibas ibas enojado a decirle cualquier cosa y te salía con algo que terminaba riéndote y esas salidas pero bueno son cosas de aparte el flaco el famoso chino también indicaba un respeto como diciendo es bravo el chino este pero era un respeto como a él le pasó en su momento que aprendió de de Piringra así bueno él era ahora el experimentado y aparecía alguien también que que salía a pelear de igual igual y que si había que dejar el auto puesto se lo dejaba como era tu caso y sí o sea yo creo que los pilotos somos somos una raza rara ¿no? porque siempre le vamos a tratar de nunca nos vamos a equivocar creemos que somos los mejores y bueno cuando no funcionamos o es el chasista o es el motorista o es la goma o es el equipo vamos a otro equipo y así y creo que por ahí hay cosas que que uno tiene que aprender es lo más difícil de esto y sin duda que que es tal cual el flaco siempre lo pintó así vos sabés que yo siempre lo cuento ¿no? a partir del flaco y de su imagen empecé a prestar atención a los capricornianos como tipos ásperos en la pista andá a pasarlo que te pelean la maniobra y uno de los que me apareció rápidamente como modelo fuiste vos y con estas maniolas que contás o aquella de bancarse cuando le dejaste el auto puesto a Marco sí por ahí o sea todos sabemos qué sé yo va a ser la difícil pero si vos me preguntás por ahí uno iba mirando más para atrás que para adelante y cuando tenías es una virtud también eso aprender a manejar mirando para atrás y tratar de enredar a tus rivales es una virtud también sí por ahí es difícil o sea cuando tenés un auto que clasificaste bien y después se te empieza a caer y te respetan pero bueno la podés hacer difícil también hay pilotos que te lo hacen fácil y te sacan tres segundos en cinco vueltas por ahí uno también no es es de eso que venía siendo lo difícil siempre me pasó en una carrera en Balcarce el Pato Silva bajo el agua me acuerdo en Olavarría me buscó toda la carrera toda la carrera lo difícil que se la hice y la última vuelta ni te cuento se bajó del auto y me dice no me podés tapar así o hacer esto el Pato era la última vuelta era el primer puesto y y cosas así y capaz que después el Pato ni intentaba por afuera y me acuerdo en una carrera en Balcarce largamos y el Pato intenta por fuera lo dejo doblar me pasa en la siguiente vuelta lo paso de vuelta vuelvo a intentarlo por afuera lo paso y gana la serie termina la serie se baja del auto y va a mirar sacate el casco sos vos no sos vos me dice no lo podía creer no lo podía creer qué se lo se ve que me levanté con el día de bueno te iba a decir ¿por qué lo dejaste? porque tal vez porque el Pato es en medio de los buenos la pista sí no sé la verdad no lo sé será que por ahí me levanté con ese día de que a lo mejor lo podía recuperar o algo porque era la serie porque iba a una vuelta recién porque una cosa es hacerla difícil en una final cuando faltan tres vueltas de tratar de aguantarlo hay quienes te lo van a permitir y hay quienes no qué sé yo en el TC por ahí antes te lo permitían porque se corría de otra manera eran autos distintos pero bueno hoy en día ya no Uri contaba que cuando eras chiquito te sentías Rubén Luis Di Palma cuando jugabas a ser corredor ¿qué te pasó cuando lo conociste a Luis? bueno nada o sea a Luis lo conozco en una carrera en Paraná que nosotros corríamos con el Sonal con la Fórmula 6 y compartían con el TC 2000 y la Fórmula 2 creo y justo estaba debutando José Luis también y verlo era qué sé yo parecía increíble porque uno lo conocía de la radio de la televisión de las revistas y y bueno después tuvimos la época de correr juntos y fue increíble o sea y hay cosas que que han dejado su enseñanza como lo que yo veo del loco Luis que capaz que estaba 20 o 25 y llegaba a 20 o 25 con el auto sano no inventaba nada y cuando estaba segundo primero y peleaba la carrera y te la ganaba o sea es como que no sé si por los años que ya tenía o qué si estaba atrás estaba atrás y corría de esa manera y si estaba adelante estaba adelante y siempre con el mismo con el mismo humor con la misma gana con su mecánico que lo acompañó para la vida con su grupo de gente el flaco del colorado ese siempre con la misma gente en muchos aspectos tienen un un recorrido muy parecido Gurí vienen de familias muy humildes con gran esfuerzo la gente del pueblo que los ayudó el haber demostrado tanta pasión por las carreras y bueno como decías vos también el disfrutar cada una de las carreras que se corrían ¿no? puede ser puede ser creo que que uno a medida que que arrancó y que fue dándose las cosas la realidad es que que se yo pensé que cuando se terminó lo de la fórmula se me terminaba toda la carrera deportiva y bueno fueron apareciendo situaciones circunstancias y creo que también el hecho de que te acompañe la familia en este caso Patricia mi señora que que éramos novios me acompañaba a unas carreras a Brasil de la fórmula 3 y y bueno sabe sabe todo sabe cada kilómetro cada danza hasta más que yo porque son más memoriosas Guri nos queda un minuto y medio te propongo si tenés un ratito más cortamos y volvemos a empezar antes que se nos corte hacemos un ratito más ¿podés Guri? dale creo que sí tiempo tengo hacemos lo mismo no es muy complicado cortamos empiezo a transmitir cuando te veo te engancho de vuelta dale bueno volvemos con el Guri Martínez en instantes ya cortamos empezamos de vuelta para los que quieran hoy a las 8 de la noche hemos hecho una charla extra automovilismo con el licenciado Carlos Fara un análisis del mundo qué pasará después de esta pandemia qué es lo que se viene el análisis del licenciado Carlos Fara uno de los referentes máximos como consultores internacionales mañana hacemos un balance de estas primeras 42 charlas 60 horas de charlas ya hemos tenido dos días y medio el jueves estamos con Poppy Larrauri a las 17 horas y el viernes con Mario Gairó ya volvemos con el Guri Omar Martínez bien comenzamos a transmitir nuevamente ni bien se conecte el Guri Martínez vamos a hacer un ratito más con él para poder charlar todavía nos queda mucho para poder charlar con el Guri así que ni bien se nos conecte vamos a hacer ya una segunda parte vamos a poder conversar con él y seguir el recorrido de su trayectoria el saludo para todos los que se van conectando gracias por estar del otro lado acompañándonos en esta charla que estamos teniendo desde Paraná con el Guri Omar Martínez Quique Caposo querido amigo fuerte abrazo allá en San Martín de los Andes así que en instantes ni bien se conecte el Guri arrancamos de vuelta a ver le cuesta un poquito la tecnología ya pero por lo menos nos hemos conectado anteriormente así que bueno le estuvo explicando un poco Agustín así que imagino que se va a poder conectar nuevamente y seguimos adelante un poco más con el Guri queda mucho por por charlar con él especialmente de sus campeonatos del turismo de carretera ya hemos recorrido su etapa a través de la fórmula Renault de la fórmula 3 sudamericana del TC2000 sus encuentros con el flaco Traverso también dentro del Top Race así que bueno o fue a cambiar el agua para el mate capaz que el Guri también a ver si lo tenemos por ahí los invito nuevamente quienes tengan ganas no se la pierdan súper interesante aquellos que obviamente les interesa el tema extra automovilismo tendremos una charla de lo que es estos cambios que se van a venir en el mundo ayer tuvimos un justamente conversamos muchísimo en el con Sergio Ringland desde Inglaterra los que no la vieron pueden buscarla como todas las charlas en la web de campeones hicimos casi dos horas con el ingeniero Sergio Ringland que durante más de diez años diseñó autos de fórmula 1 habló obviamente de los pilotos de la fórmula 1 de los dueños de equipos de los diseñadores de la fórmula 1 que se viene terminada esta pandemia a nivel mundial lo que él cree que habría que hacer con la fórmula 1 los cambios que tendría que tener la categoría así que quienes quieran pueden ir a la web de campeones y allí está la charla completa como todas las charlas que hemos tenido reiteramos la del gurí en el día de hoy la número 42 llevamos 60 horas de charla desde que comenzó esta cuarentena es decir dos días y medio conversando con distintos protagonistas y bueno creo que es un buen motivo mañana a las 5 de la tarde para hacer un resumen un balance de los comentarios más importantes de cada uno de los protagonistas que hemos tenido los personajes que se van entrecruzando como es el caso de Tulio Crespi recién ustedes lo lo escuchaban al gurí lo que significaba Tulio Crespi lo que significó para todos para todos ellos ah y ahora sí se conectó el gurí ahora lo veo a ver ay no puedo ahora sí ahora sí gurí cortó cortó gurí si vos me escuchás bien si podés bajar un poquito el volumen porque me parece que se acopla por vos gurí a ver ahí ahí me parece que es mejor ahí vos me escuchás bien sí sí bárbaro bueno el profesor Juárez me estaban preguntando está intentando armar un Instagram pues yo le dije profe otros animaron tenés que animarte vos también así que estaba tratando de armar un Instagram para tener una charla con él así que es muy probable que lo tengamos en los próximos días hemos tenido la presencia de casi todos los protagonistas así que bueno querido gurí en la parte final de tu campeonato de tu trayectoria han sido muy duros con vos por aquella sanción por aquella exclusión vos hablabas recién de Patricia de tus hijos cómo viviste en lo personal y cómo cómo transitaste todo lo que te pasó gurí y qué reflexiones tenés que hacer al respecto bueno no es por ahí no es fácil a raíz de de lo que sucedió para sobre todo por comentarios y cosas que que todo el mundo tiene derecho de decir reflexión o sea yo tengo la tranquilidad de que sé que cometí un error que no lo tenía que haber cometido y para mí fui sancionado y a lo mejor a mucha gente no le cayó bien lo que hice en esa carrera de concordia y bueno hay quienes no me lo van a perdonar y y bueno lo he pagado con la sanción con con lo que me ocurrió y después estoy tranquilo en en todo lo demás o sea no tengo que hacer ninguna otra reflexión y pensar desde el día siguiente en seguir trabajando y en tratar de no volver a cometer ese tipo de error ninguno desayuna con agua bendita en este deporte y lo sabemos ¿por qué crees que te cayeron mucho más duro a vos que en otras oportunidades? no lo sé quizás por hay quienes son hinchas de de ahora o de otra marca no lo sé pero cada uno es dueño de opinar y de decir lo que quiera y y bueno sé que es un deporte donde todos quieren ganar y bueno por ahí cuando hay algún comentario salta a la luz enseguida pero la realidad es que yo estoy bien tranquilo y sé las cosas que hice y cómo lo hice y no lo voy a volver a a explicar porque ya lo expliqué muchas veces y nada cada uno tiene el derecho a opinar como te digo y y a decir lo que quiera Guri y ustedes como familia cómo transitaron toda esa etapa muy unidos y bueno creo que de no haber sido por el apoyo de todos ellos que me conocen y que saben cómo soy es la única forma de de seguir adelante y que cada uno continúe sabiendo de las cosas que hemos logrado y que hemos hecho durante toda la vida tal cual Guri ¿cómo ves la fórmula Renault actual? mientras vos me contás yo voy a preguntar a Lu porque está quedando poca luz ¿cómo ves la fórmula Renault actual? y ¿cómo la ves comparada con la época que te dio la posibilidad de ser campeón a vos? creo que la fórmula como en muchas categorías se ha ido por ahí no sé si perdiendo pero sí cayendo en cantidad de 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 autos hoy si vos me preguntás me encanta ver lo que es la fórmula 3 metropolitana me sorprendió la cantidad de autos que hay porque de venir con un parque muy similar a la fórmula Renault argentina o a la fórmula 2 a la fórmula Renault 2.0 que había alrededor de no sé si llegaban a 20 autos en esa categoría lo mismo en la en la metropolitana había entre 15 y 18 autos años anteriores de llegar de llegar a ver 36 y 38 autos creo o de 35 para arriba en las dos primeras fechas eso la verdad que nos llena el corazón a todos porque quienes nos gusta el automovilismo sabemos que que la escuela y lo que proyecta pilotos es la fórmula y al ver tanta cantidad de fórmula creo que seguramente va a haber muchos pilotos que van a empezar a incursionar en distintas categorías y que el automovilismo a los chicos después del karting tienen una proyección Hablando del karting ¿es cierto que seguís andando en karting cuando podés? Había dejado pero ahora de vuelta arranqué así que no pero no es un karting un pura sangre como hay algunos que van a para para moverme para divertir hay un grupo lindo y hay una categoría acá en la entronía así que nos habíamos preparado para hacer esta temporada pero bueno se nos complicó Llevamos ya para aquellos que están colgados una hora diez minutos de charla con el Julio Martínez empezamos a las cinco de la tarde disfrutando y recorriendo toda su trayectoria todo el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta donde llegó quien ha conseguido ocho campeonatos argentinos y nueve subcampeonatos entre ellos uno sudamericano Guri ¿no crees que se equivocó la fórmula Renault en el camino que tomó porque con la actual fórmula Renault casos como el tuyo como el de Fontana el Pato Silva entre otros no podrían correr no podrían arrancar porque ustedes era un auto que se armaba en el pueblo que se armaba entre un grupo de gente amiga y esto hoy es impensado si fue la fórmula fue sufriendo transformaciones o sea yo recuerdo cuando uno arrancó arrancó con los motores de los 1400 después el primer gran cambio fue el mismo motor para todos que fue el cambio de motores que ahí ya empezó a haber menos auto y después dejé de seguirla bien no sé cuáles fueron las consecuencias como también en un momento cambiaron los chasis dejaron todos los chasis crepes y fueron a no sé cuál es el motivo pero sé que si será de costo o qué pero la fórmula Renault era era la categoría que cualquier chico quería estar corriendo porque sabía que después de eso ya venía el salto o autos con techo o a lo que sea y creo que tener una fórmula y ni hablar de alguien que quiera correr a nivel internacional que hoy no sé de no haber sido un pechito Lope hay el chico este de Mar del Plata que ha tenido buenos resultados pero bueno hay varios chicos que están corriendo en Europa pero se hace difícil por ahí que puedan llegar a correr en Fórmula 1 sería algo muy lindo poder recuperar el día de mañana que la Argentina tenga una y con un piloto o sea creo que Pechito fue un resultado la 1 Tuero Massacales Fontana el buen esfuerzo lo escuchás a Norberto tenés para hacer un libro con las anécdotas de Norberto y su papá para llegar a correr donde ha llegado y por ahí hay mucha gente que no toma dimensión de lo que han llegado a hacer porque por ahí ahora Norberto puede subir alguna foto o alguna cámara de las categorías donde ha corrido con los pilotos que ha estado corriendo y él se tuvo que volver acá entonces creo que eso duele duele y a lo mejor eso hace fuerte también lo que es el automovilismo nacional que todos los chicos como en el caso de los chicos que arrancan en Fórmula hoy ya están corriendo en TC Pite y van a correr en TC están corriendo en el TC piloto de primer nivel con un futuro enorme con 20 años 22 años y que se van a cansar de ganar carrera en el país en distintas categorías Gurí fíjate si podés ubicarte donde estabas antes me parece que te corriste de lugar no porque la señal no es buena pareces un chino transmitiendo desde Beijing te digo como se te ve Gurí porque no se te ve claro se ve que no sé si alguien tendrá prendido el equipo o algo a los chicos decirle que apaguen un ratito las computadoras se andan por ahí sí que la aflojen un rato Gurí ¿estás de acuerdo con que los chicos de 15, 16 años ya se suban a los autos de turismo de carretera? se suben a lo que es un TC Moura o un Moura que uno analizándolo ya son muy parecidos y por ahí en charlas con dirigentes o con algunos que saben mucho de automovilismo cuando andan bien en el pista Moura o en el Moura ya se suben a un TC pista o un TC y andan bien o por ahí cuando había carreras de invitado quienes se destacan ya o el aprendizaje que tienen es enorme y uno analiza por ahí no todos los casos son iguales pero hay chicos con 16, 15, 17 años que a lo mejor tienen que madurar en algunas cosas pero arriba los autos manejan con una naturalidad y los tiempos que manejan y las maniobras que hacen y es increíble entonces es como que todos los tiempos se han acelerado y lo hacen lo hacen bien tienen tienen que hacer la escuela los pasos que tienen que dar hay quienes se destacan más rápido y sin duda que creo que el automovilismo argentino en autos con techo tiene una escalera espectacular en lo que es el turismo de carretera y si me gustaría por ahí en los fórmulas a lo mejor que arranquen quizás ahora que hay mucha cantidad de autos que puedan correr dos temporadas que pueden arrancar con 14, 15 años y a los 16 ya pasar a los autos con techo sé que la edad se van achicando cada vez más pero hoy están andando en karting chicos muy chicos y ya con 12 años 13 hasta 14 tienen una experiencia increíble y que se puedan subir a un fórmula ya con 14 a lo mejor con buenos antecedentes eso es muy bueno y bueno ya hoy un piloto con 30 años ya parece que que un consagrado y que ya está a punto de retirarse pero pienso que a los 35 años cuando tienen su su punto óptimo como para de 30 a 35 creo que están en su plenitud para aquellos que bueno hablan de los chicos jovencitos vamos a tener una charla especial de 10 minutos cada uno con 7, 8 chicos que hoy están en la secundaria y que ya están destacando ser el autobelismo argentino así que los que quieran el día viernes a las 20 horas porque antes tienen que estudiar como es el caso de Agustín ¿no es cierto? aunque no lo haga Agustín pero bueno vamos a hacer el viernes una charla con 7, 8 chicos que se destacan y que van a contar cómo viven la cuarentena son estudiantes secundarios y bueno van a estar con nosotros el próximo viernes reitero a partir de las 20 horas y entre ellos vamos a tenerlo a Agustín a propósito de Agustín ¿cómo lo ves como piloto Uri? viene viene aprendiendo tiene sus cosas por ahí en lo que era la fórmula por ahí me sorprendió en algunas carreras en algunas maniobras es como que le gusta lo quiere hacer quiero acompañarlo sé que por ahí es difícil ser el hijo de me pongo en el lugar de él y en el caso de uno también en querer explicarle o querer decirle hace esto así hace aquello y nada es lo que más me cuesta por ahí sé que tiene que aprenderlo él en sus tiempos en su medida y bueno es como que le tengo que dar el lugar a que él lo siga haciendo a su manera aconsejándolo por ahí como padre y también por ahí como qué sé yo quien por ahí conoce un poco esto digamos recién preguntaban por ahí si sos consciente de lo que generas en la gente Uri es difícil por ahí ser o sea decir por qué me han pasado cosas que qué sé yo que creo que todo esto es producto del turismo de carretera de no sé de los resultados que uno ha tenido porque el cariño de la gente y lo que te ha hecho vivir momentos que por ahí las cosas son adversas sé que por ahí hay mucha gente que que no la está pasando bien que no que no ve a lo mejor el camino muy muy libre para el futuro pero que bueno yo creo que todo es aprendizaje nunca hay que darse por vencido aunque nos cuesta por ahí cada vez más a medida que van pasando los años pero que hay que tener sueños y bueno la gente me ha dado mucha muchísima fuerza cuando por ahí en un deporte que era mi pasión que era mi trabajo no me salían las cosas me han empujado y me hacen me han brindado el cariño y increíble no sé no sé cómo explicarlo el gurí martínez como dijo ahí recién un amigo es producto de el esfuerzo y la humildad vos decías que cuando eras chiquito cuando corrías te imaginabas que era Luis de Palma habrá muchos chiquitos en el en el país entero y especialmente en tu querida provincia algún gurícito por ahí que se debe que debe sentir que es el gurí martínez que le gustaría que te gustaría decirle a un chiquito si fueras vos mismo allá en Rosario del Tala y que sueña con algún día poder ser corredor de autos y acercarse a lo que hiciste vos con tu trayectoria gurí que te gustaría decirle a esos chiquitos que sueñan con ser algún día un gurí martínez que estudien que estudien que se reciban y que si les gusta no sé si no tienen ningún familiar ni nunca se han subido a un karting o a un autocarrer que quieren correr que no lo dejen que no lo dejen de soñar que en algún momento lo van a poder hacer y que todo se aprende nadie nació sabiendo correr auto o sabiendo jugar al fútbol o que todo se aprende y que todo se puede llegar a lograr algunos lo logran más tiempo y otros menos tiempo pero que bueno que los sueños lo tienen que cumplir más allá de lo que hemos recorrido con el gurí que es su carrera deportiva los títulos campeonatos subcampeonatos su trayectoria de mucho esfuerzo quiero cerrar esta nota contando algo que me pasó a mí yo algún día lo escribí en las redes sociales para aquellos que solamente se quedan en lo chiquito que es en los resultados o en el Ford Chevrolet o en lo que sea un día estaba me acuerdo en la cocina de una casa en Entre Ríos en un pueblito de Entre Ríos estaba tomando los mates y había una señora que limpiaba esa casa y le pregunté se me ocurrió decirlo porque siempre así lo sentí creo que sos el máximo representante deportivo de la historia de Entre Ríos le dije ¿qué es para ustedes el Gurí Martínez? y esa señora que era la señora que limpiaba la casa me dijo el Gurí nos representa a nosotros totalmente en lo que sentimos en lo que somos y me dice le voy a contar algo en la cocina de mi casa tenemos un póster del Gurí y cada vez que a él le va bien nos va bien a todos porque él representa al Entre Ríos y la verdad que me emocionó y nunca te lo dije Gurí y lo quiero compartir porque representas al ser más profundo de Entre Ríos aquel que con humildad en silencio soportando los azotes a veces mostrando toda tu fuerza interior cuando hace falta has demostrado a lo largo de toda tu carrera humanamente lo que se puede lograr desde una familia muy humilde porque vienen de una familia muy humilde de ustedes y con el esfuerzo de todos así que este reconocimiento querido Gurí para una gran persona como puso ahí Carlos la verdad Gurí la gente te quiere muchísimo y más allá de lo deportivo lo anecdótico las chicanas cuando pase el tiempo se va a ir agigantando tu figura como la de Guillermo Ortelli son contemporáneos nuestros pero cuando el automovilismo sea cada vez más historia esta etapa vos como representante de Ford pero especialmente como el enterriano del interior de la provincia y Guillermo van a quedar en la historia grande así que gracias por este tiempo querido Gurí para nosotros es un placer saber lo que te apreciamos todos debimos crecer y estamos felices de que todavía sigas corriendo porque es una buena excusa para seguir compartiendo tiempo con vos Bueno muchas gracias gracias por la palabra y nada el agradecido soy yo agradecerle a toda la gente que que bueno que siempre me ha brindado el cariño en cada carrera y ahora en esta etapa con el equipo agradecerles también y bueno un saludo muy grande y gracias por permitirnos estar en contacto con todos ustedes Todos lo saben Gurí pero para el que no lo sabe o o no o no quiere saberlo tu mamá la doña hacía empanadas y las vendía para que vos pudieras correr ¿no? Sí cuando era la peña bueno hacían de todo pero yo creo que mucha gente ha hecho todos esos esfuerzos para para que un hijo pueda correr y y bueno la verdad que ella bueno no me vio campeón del TC porque se fue ese año que logré el campeonato pero bueno seguramente lo disfrutó mucho y y me dio para poder lograrlo así que nada son enseñanzas que por ahí a uno le ha dejado sos una gran persona y y más allá de los títulos siempre vas a ser así un referente para mucha gente querido Gurí buen descanso a pasarla con lo mejor que se pueda la cuarentena ayudar a Patricia en la casa y nos vemos si Dios quiera la vuelta cuando ya estemos todos en actividad Gurí dale dale Lonchi un saludo grande para todos ojalá pronto se sienta ruido en algún autódromo para poder estar nuevamente en actividad y bueno un saludo para para todos los centrodeanos para toda la gente gracias por el cariño y a todos los pilotos del equipo que ojalá pronto podamos estar juntos y y trabajando en algún autódromo Gurí Martí es un espejo de que siendo buena persona humilde y trabajador se puede llegar también así que un fuerte abrazo querido Gurí hasta pronto chao Gonzalo chao Gurí a los que quieran a las 8 de la noche tendremos una charla extra automovilismo para con el licenciado Carlos Fara que va a hacer un análisis de la situación del país y del mundo que va a pasar después de esta pandemia que estamos entre todos tratando de afrontar a los que quieran los invitamos reitero esta noche a las 20 horas mañana a las 17 hacemos un resumen de las primeras 42 charlas 60 horas de charlas con gente del automovilismo que hemos tenido vamos a hacer un resumen el día jueves a las 17 horas vamos a estar con Oscar Popi Larrauri otro argentino que nos representó en la Fórmula 1 y el día viernes a las 17 horas con Mario Rodolfo Gairo hasta luego los que quieran a las 20 horas en la próxima charla de campeones a través del Instagram gracias gracias a la próxima charla a la próxima charla a la próxima charla y el día viernes